bueno bien contento por bueno tener un partido así y bueno sobre todo yo creo las buenas sensaciones que estamos teniendo el equipo creo que está dando pues un nivel de solidez bastante bueno en el que todos estamos aportando así que bueno contento bueno la LEP siempre ha sido una liga en la que las sorpresas son algo común sobre todo hay canchas muy complicadas y un poco la clasificación da igual donde estés que siempre puede haber como decía antes muchas sorpresas así que bueno cada victoria este año está siendo complicada para todos equipos que están sufriendo más por temas de lesiones o bueno que no están en las expectativas que que tenían al principio de temporada y como te digo todo partido está teniendo bueno que ser luchado pues muy fuerte por todos creo que muy bien en dinámicas ascendentes si antes creo que está mostrando mucha más solidez y madurez en el juego y que bueno todos los jugadores vamos encontrando un poco el nuestro sitio y lo que te digo que cualquiera que salga a la cancha pues está aportando y está sumando bueno más que cambiar continuar un poco no estamos respetando yo creo que bastante bien en los planes de partidos estamos respetando lo que preparamos semana a semana y bueno y Pumarín siempre ha sido una cancha muy complicada históricamente no con lo cual pues bueno tenemos que tomarnos el partido de manera seria para bueno llegar en buenas condiciones a los playoff y bueno eso seguir esa dinámica ascendente